No me has dado a mi muñeca nueva No me has dado a mi chica nueva Eres una puta Eres una zorra Eres una asquerosa La zorra a un pibe ¿Qué visita? Oh, right She paid for you in advance She told me to give you whatever You wanted Shall we go back to the Oh Las pruebas es donde me gustaría estar Oh Oh There we are Now, what would you like me to do? I shouldn't tell you this But dancing for girls Always drives me Absolutely wild Oh Ven aquí tengo que irse solo a tres partes privadas Aquí te ha gustado, eh Si es que ya sabía yo que te iba a gustar Bueno, quédate ahí ¿Puedo quitarle el dinerito? Creo que no Mierda 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 A ver, ¿y ahora tengo que irme? ¿Al motel de aquí? O encontrar esa maldita cabina de teléfono Maldita cabina de teléfono Ah, 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 ah ¿Dónde están las cabinas? No tengo ni idea de dónde están esas cabinas En serio ¿Qué cojones? Me he asustado ¿Qué cojones? Yo me largo Joder Vale, esto me está empezando a asustar Un poquito Lo oigo Lo oigo ¿Dónde cojones están? Las he oído sonar Joder Me está en verdad Me va a perturbar mucho el juego Estaban sonando ¿Por qué ahora no? Oh, un fuego Estoy buscando a Hatter Estoy buscando a Hatter Nada, no te preocupes Encargado Eh, no es más Porque estoy buscando a un escritor Que se llama como tú Este es David Hatter Pues vaya ¿Qué folgas con tu pluma? ¿Terror? ¿Tú sabes de verdad Lo que es el terror? ¿Tú sabes lo que es de verdad? ¿Y cómo sabes lo que es de verdad? Me gustaría Quedar tu proyecto de película ¿Tienes alguna para mí? Soy un poderoso recopilador De datos ¿Tú guión o te arrancaré la cabeza? ¿Quién puso la historia en tu cerebro? ¿Te gustan tus ojos? Se me regala para ti A cambiar de su nombre Así que Julius, eh ¿Haciendo qué? Nosotros nunca tuvimos una conversación de Hatter Nunca jamás Adiós Así que ¡Maldito Julius! Julios, Julios muy mal, suena, suena, déjame cogerlo, no puedo cogerlo, como lo hago, mierda, no sé qué hacer, bueno, voy a ir a ver a Julios, aquí no, Julios, ha sido un niño malo, ¿Conoces al encargado Gaytend? Sí, sí, sí Me lo pensaré Sí, sí, sí No, espérate A ver Venga, hombre, me está dando pena I am sure you don't want to start He only has to ask him before te voy a salvar porque me da pena pero como lo vuelves a hacer te pego espera que no he terminado de hablar contigo espera oye que tengo que hablar contigo a ver voy a intentar volver vale ya esta a ver has estado molando tu lengua en la sangre caliente vale entonces no era nada bueno ya sabemos lo que pasa tenia que comprobar si era otra cosa pero no parece que no asi que le hemos dejado vivir porque al fin y al cabo no esta bien prometimos que no les haríamos daño en su día tampoco esta bien cargarselos eso seria abusar un poco aunque si vuelvo a repetirlo no voy a ser tan buena osea si me entero de que después de que le haya perdonado cuando vuelve a hablar de esas cosas te juro que voy a hacer papilla con el definitivamente y 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